¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco, y aquí estamos de nuevo en Stardew, ¿vale? Vamos a ver... Mañana va a hacer bueno, pero hoy llueve, así que no vas a tener que regar ni nada. Y vamos a tener un día neutral de suerte. Recolectamos aquí cositas ricas. No se oye como si alguien estuviera cortando... ¡Ah! Ya me estás haciendo la gran juki, ¿no? ¡Sé paciente! ¡Aún tengo mucho trabajo que hacer! Muy bien, no te preocupes. Bueno, todavía no podemos recolectar... ¡Ah, sí, mira! Necesitamos... ...la hoz. Aquí está. Tenemos cosas que hacer. Esto podemos dejarlo... Esto también... Y esto, que fue lo que cogimos para contratar... ...y que nos armara toda la pesca... Podríamos fundir un poquitín de esto. ¿Y esto? Esto podemos venderlo. Aunque no sé si nos darán algo. Porque es un poco caca. Mineral. Extremamente resistente al agua. Bueno. Vamos a poner... ...hacerse esto. Ahora... Vamos a guardar... ...lo que nos sobra. Yo creo que vamos a vender... Esto y esto. Esto... Creo que también. Vamos a vender esto también. Podríamos aprovechar... ...de irnos... ...a las minas. No tenemos comida. Sí, aquí tenemos tomates. Y esto también podemos cogerlo. Tenemos que ir a la playa. Una potato. Tenemos que ir a la playa para... ¡Eh! Tenemos coliflor. ¿Coliflor? Tenemos una búsqueda con coliflores o algo así. ¡Wow! Un melón. Pero melones no tenemos. O sí tenemos. No. No tenemos melones. Bueno. Vamos a dejar esto aquí. ¿Qué más? Esto también vamos a dejarlo. Y el resto nos lo vamos a llevar. Además ya tenemos más espacio en la mochila. ¡Vámonos! Que está todo plantado. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos a coger esto. Que se me había ido la olla. Y a coger esto de aquí. ¡Ay! Muy bien. Bueno. Para mí que... Eso es más para... Animalicos. Vamos a irnos... A la caverna esta. A ver si hay cetukis. Y hongos. O sea, lo que sea. Bueno. Hemos cogido bastantes, eh. Y el chuchi seguro que está metido en la casa. Porque con la que está cayendo... Esto vamos a guardarlo. Y esto vamos a dejarlo aquí. Y ahora nos vamos a ir a la playa. ¿Qué? Y de paso cogemos todas estas cosas que nos encontremos. Y en la playa tenemos que poner de nuevo... Cebo. A ver qué ha picado esta vez. Con estrellita y todo. ¿Habrá alguna búsqueda? Sí. A ver. Un melón. Que no tengo melones. Que no tengo melones. Vamos a aceptar. Pero es que no tengo melones. Para dar a nadie. Además ya tengo otra búsqueda. Para dar un melón. Como no me de la cabeza... No sé qué quieren que les dé. Habrá algo por aquí que podamos vender. Vamos a comprar un poco de cebo. Me imagino que hasta ahora estará abierto. Este siempre está aquí. Va campeón. Muy bien. Ya con esto de sobra. Ahora vamos a ver qué nos encontramos. Uh, cangrejucos. Esto se puede vender. Esto también. Y esto. Ahora vamos a poner el cebo. Y vamos a ir al otro lado a ver si hay algo. Mira, aquí puedo escoger esto. ¿Qué más? No parece que haya mucho, eh. O el pesadito de antes. Estoy por darle un martillazo a la cabeza. ¿Os imagináis el Dark Souls con estos gráficos? Tendría que ser la bomba, eh. No tenía geodas o algo por el estilo. Juraría que estos cangrejos puedo ponerlos... De peces. Que puedo ponerlos en uno de estos. Juraría, eh. Igual me equivoco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Va, este no, no puede ser. Esto era pasta. Boletín. O chaf. Eh, teníamos... Pero bueno, falta diez. Todavía... Muchos más. Nada. Encantamiento, nada. Lo que nos podemos encontrar, tampoco. Va. Y esto tampoco, nada. Pues... Juraría. Artesano, nada. Otoño, nada. Animal. Es que no tenemos ni un... Puñetero animal. Nada. Objetos de calidad, nada. Bueno. Parece que no tenemos nada. Yo... Me iría... A la mina. Así a ver si llegamos al... Al último nivel. Que aparte nos queda un objeto... De la mina. ¿Esto se puede coger? Sí. Mira que bien. Uy, uy. Y esto de aquí. Que nos queda... Una búsqueda de llegar al... Al nivel más profundo de la mina. Y tampoco creo que nos quedase... Mucho para llegar hasta él ya. Uy, aquí podemos coger algo, eh. Vamos a mirar por aquí. Si hay algo más. Que no parece. Y esto... Y esto como asarra para. No nos dicen nada, ¿no? Bueno, vamos a tirarnos... El día en la mina. A ver si podemos bajar. Si no son... Diez, al menos cinco. Hola, bicho. Muere, bicho. Nos podrían dar algo... Más potente que esta mierda, ¿no? Que... Antes sí he pegado un montón, pero ahora no pega un cagao. Que jode. Asqueroso. Nos ha tirado ahí una mierda. No sé que nos ha tirado. Qué violento se nos vuelve. Uh, vamos a bajar. Aquí tenemos para recoger unas cuantas cosas. Esto para picar. Eh, no es esto lo que nos falta. Mierda. Quiero coger eso. O era rojo. O era rojo. Juraría que era rojo el que nos faltaba. Vamos a picar. Conseguir un poco mineral de paso. Aquí no parece que hay enemigos. Así que vamos a aprovechar. Esto es de cristalito. Uh, sí que hay enemigo. Hola, Michael Jackson. Qué asqueroso. Ala. Pa' tu casa. Vamos a seguir bajando, que parece que no hay nada más interesante. Vamos a picar. Uh. Qué interesante. Mira aquí todo lo que hay. Este se puede pasar. Voy a pasar de él. Ahí te quedas todo reventado. Sí. Sí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Un musiquita que nos ponen aquí. Querrán que bailemos un poco ahí. Jolín. Aquí sí que hay. ¿Y esto? Mierda. Ahora. Tengo ganas de picar y cansarme, así que vamos a ir directamente aquí. Carboncillo. Vamos a picar todo este mineral. Verdad. Javier, no, bicho. Quay, ni nada. No saltes mucho Asqueroso Vamos a destruir todos estos cristalinos No nos cuesta nada, igual encontramos algo No parece A otro bicharraco aquí Esto está lleno de cristales Bueno, vamos a bajar y aquí estamos Solo nos queda un nivel para llegar al... Para bajar a 5 Muérete, asqueroso Si comemos un poco, te ve los huesos Bueno, aquí bastante mineral para picar Me ha dado Qué perro Hemos conseguido una amatista Jolín, va como aguanta Igual tendríamos que comer algo Tenemos aparte poca vida Poca energía Vamos a comernos Unos tomatitos Por cierto, me encantan los tomates Están más ricos Bueno, tampoco es que nos dé mucho... Mucha vida, eh Vamos a ver si con esto ya conseguimos bajar un nivel Encontramos las escaleras Bueno, todavía es más o menos temprano Yo creo que al nivel... 80 Vamos a ir de sobra Si nos dejan, claro Yo he picado casi todo Vaya hombre Bicharraco este ¿Qué pasa? ¿Va a estar la última piedra? Jolín, qué asquerosos Uf Yo te digo, casi la última Uh, a ver qué hay aquí Unas botuquis Botas de fuego Uh Del caminante de fuego Vamos a verlas Más tres a defensa Más tres a inmunidad Bueno, se pueden decir que puedes caminar por el magma Con estas Son mejores que las que tenemos Y... Para un cacho, eh No hemos conseguido lo que necesitábamos Todavía Bueno, tenemos tres huecos ahí Una geoda congelada Podríamos comer... Mira, patata ¿Y esto? Vamos a ver No creo que nos dé tiempo ya a bajar Cinco niveles más, pero ¿Y esto? Qué raro, ¿no? ¿Y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? Ojo, esto me gusta más Esto es oro Voy a tener que comer algo Antes de bajar vamos a comer Por lo que podemos encontrarnos Más que nada Bueno, vamos a comer también esto Otra más Y por si acaso Uy, aquí nos viene un bicharraco, eh Nos vamos a pirar Ahí te quedas todo reventado Eso juraría que se puede comer también No podemos darle Qué mierda Qué mierda Muérete, hombre Muérete, hombre Uy, ¿este? Así te mueres Joño Ha explotado El negro se ha... Rarito Ha explotado Al... Al matarlo Vamos a... Bajar Aunque sea al nivel 83 Ya que estamos Aunque ya sea tarde A ver si hay algo por aquí interesante Vamos a ver si podemos llegar hasta esos cofres Destruirlos Y ver lo que hay dentro Uy, qué tarde es Vámonos Las doce Llegaremos sobre la una Vale, dejamos la mina Y nos vamos ¿Listo? La esencia Esto es... Lo que suelta un bicharraco Monstruo Da energía oscura No sé Qué raro Tendremos En el centro comunitario para ponerlo Tengo que mirar Pero sí a mañana Vamos a dormir Está todavía hasta aquí Jolín A ver cómo trabaja Uy Tenemos inventario lleno Vamos a dormir Un poco más de la una Logro Koupok ¿Qué será por la pasta? Bueno, nos han dado algo de dinero Yo pensé que por eso no se iban a dar mucho Pero algo nos han dado Vamos a ser ya millonarios 6.000 es una basura de dinero 7.000 Oye, iba a hacer solo Así que nos iba a tocar regar A ver, el tiempo Una tormenta se aproxima para mañana Mañana Y la suerte Mucha suerte Bueno, esto nos va a enseñar una receta Ensalada radis Bueno Ya hemos aprendido la receta Vamos a regar Bueno, tenemos un montón de cosas aquí Que vamos a vender Vamos a vender esto 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 Los mocos estos Bueno, esto no lo guardaremos Que no es comida Esto también Ah, esto también podemos venderlo Y esto yo creo que también podemos venderlo O matista No sé Vender una o guardarme otra Por si acaso Hay alguien que me pida matistas Vamos a dejar eso Vamos a coger esto Y tenemos Que hacer varias cosas Vamos a meter oro Esto vamos a guardarlo Y esto también Y esto Y esto Eso también Y esto que se me olvidaba Vale Vamos ahora a poner A hacer el oro Uy, eso no se ha acabado Vamos a hacer entonces también El hierro Tengo que coger la regadera Vamos a dejar esto aquí El hierro también Las piedras ¿Dónde está? Aquí está la regadera Vale Vamos a llenarla Y a regar Uh, vamos a saludar Al chuchi Juraría que estaba por aquí Vamos a llenarle esto de agua Por si acaso Que no nos muera de sed Vamos a regar todo esto Uh, aquí podemos coger ya Resina A ver cuándo nos dan más De estos Porque Es un coñazo Tener que regar así Uh, día 24 Se está acabando Ah, bueno Se está regando Se está acabando ya el mes Vamos a coger esto Pues vamos a sacar Dinero Parece que no Pero Sea lo tonto Me apetece ir otra vez A la mina A seguir bajando niveles Bueno Aquí vamos a vender Juraría que la regadera Esta se podía mejorar Estaría bien Mejorar Lo que pasa es que Vamos a estar Igual Dos días Sin Sin usarla Va a ser un poco Coñazo Porque esto Bueno Mañana va a llover Podemos dejarla hoy Y como mañana llueve Tampoco hace falta La regadera Para el día siguiente Ya podemos Cogerla y usarla Necesitamos Necesitamos Cobre Y por pasta No creo que falte Deben ser Dos mil Uh Así que estamos Recoletando Mola Estos Estas plantitas Que Las plantas Y te olvidas No hace falta Volverlas a plantar Ni nada Moda eso Me he quedado sin agua Estoy rebando Se le va la pinza Este O Que pasa Tendría que coger Maíz Para ponerlo aquí Y esto no recuerdo Que era No sé si era Hotpeeper Que era Guindillas Juraría Maíz y guindillas Tendría que coger Vamos a coger esto Aquí Vamos a dejar Que necesitamos Cobre Juraría Ya Con esto Creo que Tendríamos De sobra Tomate doradito Podemos vender Casi todo esto Voy a guardar esto La regadera Vamos a guardar No era aquí Era aquí Tomate dorado No tenemos Ah si si tenemos Bueno Pues a vender Hola chuchi Bueno De paso Podemos hacer Lo de la geoda Vamos a vender Antes de ir Todo lo Todo lo bueno Para allá Mira Tengo de estas 12 Tomate Esto da bastante Comida Voy a vender Todas estas También Esta fruta No sé yo Si Bueno Vamos a llevarnos Todo esto La fruta Esta No sé si Era para El centro comunitario Bueno Lo guardamos Por si acaso Buah La energía La tengo Muy baja A ver si está El paisaní ¿Cómo? ¿Que el miércoles Cierra? Manda huevos Tío Manda huevos Aquí no trabaja Ni Dios Es poca vergüenza Miércoles Que cierra Pero Esto ¿Cómo puede ser? Voy a poner Una queja formal A la del alcalde Bueno Me vas a Mejorar Ah No puede mejorarme Nada Entonces ¿Quién me mejora La regadera? Tendré que construir Yo una Para mejorar esto Necesito ya hierro Con 5 de hierro Y 5000 Bueno Por ahora Tampoco es que Lo necesite ¿No? Vamos a la playa Que había Cosas que Podíamos Recoger Tenemos que poner Cebo Y luego Vámonos rápido A la mina Que no vamos a perder Todo el día Aquí Y a ver Si en la mina Bajamos Otros 5 niveles Esto que es basura ¿No? Sí O más basura Bueno Por lo menos Hay algo aquí Que podemos Que hemos podido recoger Para vender Por aquí Ya no veo Nada más Estamos Petadísimos Bueno Todavía tenemos El hueco Este de abajo Y también Podemos tirar La basura Esta Esta La mierda Y esto Y esto también Bueno Vámonos a la mina Que ya es Un poquitín tarde En teoría Y vamos a tener Muy buena suerte Así que Espero poder Bajar Los 5 niveles Rápido Y a ver Si esta vez Llegamos Antes de dar Una casa Porque Entre una cosa Y otra Se nos hace De noche Este que va La minuki Un conejo O artilla Bueno Vamos Sin perder Tiempo Otros 5 niveles A ver Uh Mira que Rapidez Ya tenemos Vamos a aprovechar Bueno Vámonos ya Oye Por aquí habrá algo interesante Vamos a tener que picar Uh La energía La tenemos Muy baja ¿Esto se puede picar? Sí Bueno Estos son rojos Estos igual Aguantan más Vamos a tener que comer Sí o sí Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Espera Sí Esto sí Vamos a comer Esta basura Por lo menos Por lo menos Nos da algo de energía Y ahora vamos a comer Tomates Vamos a comer un par Y bajamos Sí Así que tengo suerte Aquí está para bajar Este bicharraco Julio Esto aguanta Tiene como una armadura Algo así Buah A ver si por aquí hay algo interesante Que no parece Que no parece Mierda Muere bicharraco ¿Dónde estás picando? A ver si atendemos Hay que estar A lo que estamos Uy Que estoy bien A por nosotros Hijo de Capullo Vámonos Cuatro Solo nos queda un nivel Uy Ese es otro Yo sé Son muertos Ese también explotaba Como el otro Los curitos Que nos encontramos A ver si encontramos Unas escaleras Nos vamos rápido De aquí Mira Vaya suerte Que estamos teniendo Pues si quiere haber dado Lo de la suerte Vale Jolín Pues yo voy a aprovechar Yo voy a A ir A saco A intentar llegar Lo más profundo Que pueda U otra vez este Y este ojo Vamos a comer algo Uh Asqueroso Para tener un poquitín De vida Aunque sea Vas Vas a saber Lo que es bueno No sé si nos va a dar Tiempo Puedo bajar hasta abajo O sea Paso de ti O sea Hasta el nivel 90 Igual no nos da tiempo Voy a picar Voy a picar Voy a picar Esto que me interesa Verganas Escaleritas No iba a tener suerte A ver si es verdad Pues no estoy Tiendo suerte Aquí por ahora Este se cura ¿No? Algo así Con eso Buah Venga Escaleras No me va a dar tiempo A llegar al 90 Me da a mi que no 67 Oh Aquí hay algo Nuevo Aquamarina Venga Escaleritas Buah No nos va a dar tiempo Voy a picar Directamente Ya Un nivel Más Tengo que comer Algo Voy a comer De estas Que dan Bastante Energía Vale Yo creo Que con esto Un poquito De suerte Venga Venga La última Escalera Musiquita Nueva Jolín No Bicharracos No Que tengo Prisa Buah A las 12 Venga Escalera Venga Espadita Y nos vamos Una espada Osiriana Buah Vamos a llegar A la 1 Por ahí Hemos tenido Suerte No es mal Que este día Vamos a tener Bastante suerte Si no No llegamos Ni locos Al nivel 90 De la mina A ver si Nos da tiempo Mirar la espada Oseidiana Antes de meternos En la cama Vamos a estar Justos Sobre la 1 Si Bastante justos Vamos a ir a la cama Directamente Y esta todavía Sigue trabajando Bueno Por lo menos Parece que ha avanzado Un poco Ya es la 1 Vámonos Corriendo A dormir Si Bueno Si que nos han dado pasta Bastante La verdad No me acuerdo Abrir la geoda Una geoda Congelada Que teníamos Algo por el estilo Bueno Dos días Han pasado el juego Vamos a dejarlo aquí Como siempre hago Y esta vez No tenemos musiquita Pero tenemos al chuchi Aquí Al lado nuestro Día de lluvia Así que ya sabéis Si os ha gustado Dado dedito arriba Si no Dado abajo Suscribiros al canal Y Nada Nos vemos